Toda la gente se anda preguntando Que a que me dedico y es que trabaja el muchacho Me ven relajado, pelo ni tumbado Haciendo estas letras que te dejan paniqueado Y los vecinos están alterados Tirando gitanas, sus chismes blasfemando Siempre representando este lado enfermo Puro rapeísmo, no queremos a los tiernos Ya se la saben, puras realidades Cosas anormales, loquerotas y masjales Reuniones raperas, conecto allá afuera A mi no me tiembla, para la loquera Pastillas y líneas, también unos peñascones Me ha traído los cerros y todavía salen robles Simón como sea, no más no ande hablando Aprenda a quedarse callado Que abajo de nosotros están los campanochados Somos vagos, nos gusta esta vida loca Y argan mareados Mi vida entre el demonio, no sabes ni donde andas Escucho esas voces de 10 de madrugada Me dicen que onda como Subes esa pinche rafla Toma dos, tres morros Ya sabes donde andas Que de clona sepa, nunca se ha muerto nadie La gloria es bendita Y mas en la mañana Terminas empachado Ya sabes veterano Viciosos desde morros Sumándote de antaño Pero la verdad Del dinero no me importa Yo sigo dependido Tampoco no me aborca Ya llegará pa' el día que yo pague mis pecados Pero por lo pronto Jaque sigo empachado Fumando, pisteando Mis noches de loquera Perdóneme Diosito Por esta vida chueca Yo seguiré rapeando Mis noches de ceniza Fumando pela, lata Pa' hasta el último baesita Crack Howe Records Siempre activo Nadie nos para Perros Méle Lle No No No